Escritor, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sobre todo, ahora que los abogados de Genaro García Luna piden nuevo juicio para el ex superpolicía de Felipe Calderón, El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, libro de referencia para entender la perversidad del personaje y Las Damas del Poder, el libro más reciente del maestro Francisco Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miércoles frío en el centro de México, pero bien, Vicente, bien, y como tienes tu razón, mira, dices un nuevo montaje, es el hombre que juraba y perjuraba que en el colegio Rebsamen había una niñita por ahí viva que le habían dado fuentes militares. Ese es el hombre que juraba y aseguraba que Florán Casés pasó en vivo, que no sabía que fue un montaje. Pues esa es la credibilidad de Carlos Loret de Mola, Vicente. Bueno, ahí te va. Es sabido de qué lado de la mesa estamos, de qué lado de la historia estamos. Antes de hablar de la campaña de Xochitl Galvez, que además es muy cara y ha sido todo un fracaso porque las encuestas la ponen 20, 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensas de estos anuncios de los expiristas que crean una fuerza política para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que las alianzas son buenas cuando va el objetivo como objetivo la patria, el país. Yo estoy de acuerdo con el presidente en el concepto, pero híjole, los personajes son los que me tienen con el Jesús en la boca, si me permiten la expresión. Esto fue lo que dijo el presidente y ya me das tu opinión acerca de la creación de esta alianza progresista, no sé cómo el chingado se llama, de expiristas como Herubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, de Alejandro Murat, exgobernador, priista de Oaxaca y uno que otro personaje ahí, legislador, priista de larga trayectoria.